no Pues entonces contigo se tiene que quedar Yo me voy ahí, aquí a la derecha Yo creo que más de la mediana, esa no voy a Cobra al frente Vamos a la izquierda A las 11 chicos, allá al fondo Joder como tira esto chicos ¿Has visto esa puerta de ahí? Mira allá van, allá van Vamos, vamos Pues ajusta tus 11 Nos das fuego de cobertura y tiramos para adelante Sí, sí Vale Estamos tres aquí, eh Cúbreme esas 11, me muevo por aquí Tengo cubiertas esas ventanas de allí ¡Cayó el de la puerta chicos! Cúbreme por aquí, me muevo a la posición de Mario ¡Voy! ¡Muerto! Bueno pues hoy estamos estrenando mi MP7 de Kawa Con un poquito de frío No sé si va a dar algún problema o no Ya hemos hecho un par de bajas Y la verdad es que tira bastante bien Estoy probando con el avi predato rojo y bueno Venga, avanzad vosotros ¡Vamos! 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 Vale,je luz Vale, va, estoy contigo Que te debo pasta y te la veas Vale, estoy contigo ¡Vamos, vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! Ahí está abajo Me está alentando con las casetas ¡Muy bien! ¡Muerto saliendo! ¡Se han atado! Vamos, vamos Mario al fondo Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Chicos, aquí detrás Muerto Me lo estoy bajando a mí, joder No, no, no No, no Por trincheras de atalaya Aquí tienes otra enfrente Le di Ahora, ahora No, no, no No, no, no Un bravo, ¿vale? Dana limpia Dana limpia Avanzo Se puede avanzar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Pégate a la pared Pégate a la pared Pégate a la pared